Valientes, optimistas, soñadoras, determinadas, sensibles, comprensivas y apasionadas. Para todas ellas y para las que siempre están cuidándonos. Hoy y siempre valoramos su entrega y compromiso con todos nosotros. En Clínica San Felipe saludamos a todas las mujeres, en especial a nuestro staff médico, asistencial, personal de apoyo y administrativas. Gracias, mujeres imparables. Clínica San Felipe, 8 de marzo, Día de la Mujer.